Gracias. Queremos saludar al doctor Patricio Aro Ayerbe, PhD, coronel de servicio pasivo del ejército ecuatoriano, hoy rector de la universidad de posgrado, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, cincuenta años de aporte, cierto es de hay que ser crítico, constructivo, hubo un vacío, un periodo durante el correísmo, en donde este respetable instituto, que tuvimos el gusto de transitarlo durante casi año y medio, el tiempo completo, en la décimo sexta promoción, ha dado un aporte valioso, y hoy conocemos de fuente directa, que hay esa tarea para rescatar a esta hoy universidad de posgrado muy respetable respecto de las tareas y los aportes que entrega a la sociedad ecuatoriana, al estado ecuatoriano. ¿Qué significado tiene coronel Patricio Aro estos cincuenta años del Instituto de Altos Estudios Nacionales? Muy buen día. Gracias, estimado licenciado, un gusto estar en revista de opinión democrática con ustedes, realmente agradezco esta oportunidad de conversar con quien es parte de la historia, usted es parte de la historia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, pues como lo ha dicho, es de la promoción dieciséis y cursó estudios sobre seguridad y desarrollo en las primeras épocas del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Instituto fundado en el año mil novecientos setenta y dos, en momentos en que la guerra fría estaba llegando al punto culminante después de la crisis de los misiles de Cuba de la década de los sesenta. En mil novecientos setenta y dos, la política de contención había llegado a América Latina y se instauraron gobiernos autoritarios democráticos en toda América del Sur y en toda América Central. En estas condiciones, el Ecuador tuvo también el gobierno, se instalaba el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigido o presidido por el general Guillermo Rodríguez. En mayo de mil novecientos setenta y dos, el gobierno de las Fuerzas Armadas asumen el poder y a los tres meses crean el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es decir, con una planificación, aportaron con la creación de este instituto con la finalidad de crear ciudadanos, de formar ciudadanos, tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas en beneficio del Estado ecuatoriano sobre la base de estos dos parámetros, seguridad y defensa. Desarrollo y seguridad. Desarrollo ¿Por qué? Desarrollo porque se instalaba en el país la explotación petrolera y también la exportación de ese hidrocarburos que se constituiría a partir de ese momento en el recurso estratégico más preciado para los ecuatorianos. Y seguridad porque vivíamos el permanente conflicto con el vecino del sur. Entonces se desarrollaron varios cursos durante esta época y desde mil novecientos setenta y dos hasta en mil novecientos noventa y ocho una primera etapa se desarrolla en estos cursos de seguridad y desarrollo del que usted y muchos distinguidísimos ecuatorianos formaron parte. Identificamos una segunda etapa y a partir del año mil novecientos noventa y ocho el congreso de la república considera que el instituto de altos estudios nacionales debe ser un instituto de educación de cuarto nivel y en efecto a partir del año mil novecientos noventa y ocho hasta el año dos mil doce el instituto de altos estudios nacionales dependiendo todavía del consejo de seguridad nacional y eso es importante aclarar se dice que fue un instituto de las fuerzas armadas no fue un instituto de las fuerzas armadas fue un instituto regido por el consejo de de seguridad del estado y este consejo encargó la administración a las fuerzas armadas entonces a partir del año noventa y ocho se realizan estos cursos hasta dos mil doce con títulos de cuarto nivel y estos títulos de cuarto nivel fueron reconocidos también a los diplomados de el año setenta y dos al año noventa y ocho pero a partir del año dos mil doce como usted lo había dicho en una etapa en que en vez de orientar hacia los sagrados intereses del estado la formación la educación la investigación se le convirtió en un centro de adoctrinamiento hacia una doctrina y hacia un grupo político específico esto duró hasta hace algún tiempo y a partir del año dos mil catorce en que el instituto de actos de estudios nacionales es considerado la universidad de posgrado del estado se abren varias escuelas y varias líneas de investigación y programas académicos con la finalidad de atender nuevamente al estado desde luego que habían sesgos o se mantenían sesgos hoy la el el fundamento del instituto de altos estudios nacionales es la investigación y la docencia en temas del estado siendo una universidad de posgrado del estado nosotros estamos dictando cursos en ciencias del estado y esas ciencias del estado se proyectan inclusive hacia un doctorado en este tema doctor patricio aro usted se ha remontado a los inicios del ian y hay que señalarlo lo digo por experiencia propia allí se formó a quienes luego fueron autoridades tuve el gusto de compartir en el curso quien luego fue canciller de la república un canciller de la república hoy ya fallecido una ministra de gobierno un presidente de la junta monetaria es decir gente que se formó con el conocimiento de la seguridad y el desarrollo y allí por lo que usted señalaba no era un centro militar exclusivamente cierto es que hubo participantes de las tres ramas de fuerzas armadas el ejército la marina la aviación la policía nacional pero la gran mayoría la gran mayoría era civiles y que luego de estudiar la seguridad y el desarrollo se proyectaban en el país vengan desde la fuente de la educación del magisterio nacional del sector de la salud de la planificación de la junta de planificación es decir esto concentraba para formar profesionales que permitan ver de otra manera una realidad completa del estado ecuatoriano doctor patricio arón si en efectos fue así el estudio del estado es el origen del instituto de altos estudios nacionales desgraciadamente una época se desvirtuó hacia intereses de ideologías y en un momento también se se confundió la administración del estado con la administración pública y de gobierno los temas del estado son fundamentales en los momentos en que usted menciona bien miguel se estudiaban y se analizaban los cuatro frentes de acción del estado hoy estamos retomando ese tema y vamos a presentar para el mes de octubre una maestría en la que se invite a oficiales superiores de las fuerzas de armadas y de la policía nacional y también al personal jerárquico superior de todas las instituciones del estado y de todas las funciones del estado esto quiere decir de las cinco funciones del estado estarán abiertas la participación en esta maestría y también como lo decía en el doctorado la maestría va a hacer en estudios de seguridad y estudios estratégicos relacionados al estado ecuatoriano y fundamentalmente a su capacidad para resolver los problemas que tiene el estado este momento y presentar alternativas de solución esa es la misión del instituto de altos estudios nacionales y de manera alguna orientar la capacitación y la investigación las líneas de investigación de nuestros estudiantes y de nuestros académicos hacia intereses particulares de grupos o de personas el instituto de altos estudios nacionales en aportó significativamente como usted lo ha dicho con grandes personalidades no solamente ministros de estado destacados periodistas destacados analistas de comunicación no solamente oficiales de las fuerzas armadas nosotros debemos recordar que hay varios oficiales de fuerzas armadas ex estudiantes del instituto de altos estudios nacionales que han ocupado las más altas jerarquías varios jefes del comando conjunto varios comandantes generales de las fuerzas armadas y de la policía nacional entonces en ese mismo camino hoy estamos entregando esta capacitación a los funcionarios públicos por la ley que nos obliga así el día miércoles graduábamos 650 estudiantes en maestrías de todas las áreas maestrías en ciencias del estado con especialización en las diferentes áreas de las funciones del estado y eso desde luego es un logro porque quiere decir que durante la pandemia y este tiempo el instituto de altos estudios con una capacidad extraordinaria de docentes no paró durante la pandemia incursionó en la educación virtual y a través de ella llegó al conocimiento y a la formación en cuarto nivel de 600 funcionarios del estado claro ha habido reconocidos profesores maestros verdaderos maestros ayer como hoy hay ahora reconocidos en diferentes campos incluso de la perspectiva doctor patricio aro por cierto también ha habido de lo otro ese hueco ese bache que que digo en donde hubo profesores incluso extranjeros que que no le hicieron bien al instituto de altos estudios nacionales usted decía doctor aro el este nuevo curso desde octubre quizás dada las amenazas las realidades que estamos viviendo en el ecuador también se pudiera o se está concebido incluir el no sólo lo que se hace en la jurisprudencia los derechos civiles sino también el derecho militar policial en el marco de la seguridad del estado que hoy está amenazada en el país una de las escuelas que nosotros tenemos es decir la la escuela con mayor demanda también es la escuela de justicias y derecho desde luego se está investigando porque las actividades sustantivas del instituto de altos estudios nacionales como toda universidad regida por la ley de educación superior y con la autonomía universitaria el instituto de altos estudios como universidad y posgrado del estado investiga los temas y los problemas del estado hace una investigación científica sobre eso se está investigando sobre los temas de la seguridad legal de los miembros de fuerzas armadas de los miembros de la policía nacional para que ellas durante el empleo con uso progresivo y racional de la fuerza con una reestructuración que también se está recomendando puedan emplearse en beneficio de la seguridad ciudadana en contra de las amenazas que hoy ciernen amenazas que son estudiadas e investigadas por los científicos sociales de el instituto de altos estudios nacionales también presentábamos ahí el día de ayer nomás el cuarto número de la revista paralelo cero en donde hay artículos que con profundidad se detallan las amenazas por ejemplo amenazas como el narcotráfico amenazas como la flota la presencia de flotas internacionales en nuestro mar territorial en nuestro mar violando la soberanía es un artículo escrito nada menos que por el comandante general de marina hay artículos que tienen que ver con la presencia de aeronaves ilícitas en nuestro territorio al servicio del narcotráfico artículos que presentan soluciones para la cooperación internacional no solamente en el intercambio de inteligencia sino con recomendaciones analizadas profundamente para la conformación de coaliciones internacionales que permitan luchar a este enemigo común que es el crimen internacional organizado y que se nos presenta de la misma manera a todos los países de la región entonces este este tipo de investigaciones no solamente queda en un documento sino que se difunden ya están siendo está siendo difundida esta revista a todos los medios al estado ecuatoriano a las agencias de seguridad del estado y a partir de allí estamos demostrando y recomendando al estado alternativas de solución porque el instituto de alto estudios nacionales se debe al estado eso es muy importante determinar se cree que es una universidad y alguien dice si la universidad tiene que regirse por las mismas normas especialmente a la designación de sus autoridades a la designación del rector el rector y en mi caso ha sido así también como en los casos anteriores cuando ha sido la desde desde el inicio el rector del instituto de altos estudios nacionales es designado por el presidente de la república el presidente de la república como jefe de estado es la autoridad nominadora del rector por lo tanto está al servicio del estado y no del gobierno en especial ni una ni de una corriente ideológica pero en en este caso hay voces ya que que debe ser de el rector designado por la elección de los miembros de o del de el personal universitario y de la comunidad universitaria ese momento el instituto de alto estudios perdería se desvirtuaría totalmente y dejaría de ser una universidad del estado y al servicio del estado entonces estamos trabajando en eso se están reformando estatutos se están integrando escuelas se están promoviendo a docentes para que tengan nombramientos de titulares que es sumamente importante para dar estabilidad a los procesos de de pedagógicos a los procesos de docencia a los procesos de investigación y de vinculación con la sociedad estamos en el camino correcto marcando y siguiendo los pasos de el origen y de la primigenia del instituto de altos estudios nacional con obviamente los cambios que la modernidad nos exige y haciendo así llegamos al día jueves veintiséis en el que tenemos una sesión solemne esperamos contar con la presencia del presidente de la república varios presidentes de las funciones del estado han confirmado ya su participación en esta sesión solemne en la que destacaremos los cincuenta años y reconoceremos a todos quienes han hecho historia incluyendo a sus estudiantes y diplomados. Doctor Patricio Aro un hecho importante que quiero plantear porque eso también parcialmente se hizo en el pasado la formación la contribución a la formación de los políticos y le voy a citar dos casos cuando cubría hace aproximadamente treinta y cinco años la entonces cámara nacional de representantes hoy asamblea nacional hubo incluso un presidente en funciones que fue cursante del curso de seguridad y desarrollo en funciones en esa época también se hacían cursos que fueron esporádicos para quienes iban a llegar a la asamblea nacional por cierto hay experiencias que registra la historia vergonzosa fueron un día dos días los diputados elegidos uno dos días y no volvieron no querían conocer la realidad nacional por qué no contribuir por lo menos quizás no con una maestría no no han de avanzar los políticos no han de avanzar una maestría peor un phd por lo menos unos cursitos y no lo digo despectivamente unos cursos para encauzarles para que conozcan la realidad del país y lleguen algo algo con conocimientos a la asamblea nacional y no como cada cuatro años se mira esa vergüenza salvo excepciones por cierto esa vergüenza de asambleístas que tenemos por qué no contribuir a darles algunas guías pautas como en su momento se les dio para que entiendan la realidad del país y puedan hablar con cabal conocimiento de causa en el ejercicio de una diputación doctorar varios cursos de capacitación y de educación continua ofrece el instituto de altos estudios nacionales en las diferentes áreas del estado sin embargo quienes tienen la responsabilidad de exigir a los candidatos debería ser el consejo nacional electoral es decir en la en el código de la democracia debería constar un artículo que para ser candidato a o para posesionarse como autoridad de elección popular haya optado por un curso de capacitación continua en el instituto de altos estudios nacionales para que tenga conocimiento sobre la actividad que él va a desempeñar por la voluntad popular entonces estos cursos de educación continua están a la orden están a la disposición lamentablemente no han llegado durante esta época que hemos venido conmemorando la el establecimiento del instituto de altos estudios nacionales hemos realizado varios encuentros académicos y en el último que fue el más importante que tuvimos el honor que este encuentro sea modelado moderado por usted recordará estimado licenciado que el licenciado Pepe Camino nos recordaba precisamente eso no que fueron los diputados obligados o fueron designados a realizar varios cursos de capacitación y de conocimiento sobre la realidad nacional y la práctica parlamentaria sin embargo Pepe Camino no recordaba que el primer día fueron los 70 diputados electos al segundo día fueron la mitad y el último día ya no fue nadie entonces como usted dice el interés no está y no depende del instituto de altos estudios nacionales sino de quienes llevan la representación del pueblo ecuatoriano quienes tienen esa obligación de representar dignamente el instituto de altos estudios nacionales está dispuesto está abierto y pone a la disposición y apuesto a la disposición de todas las funciones del estado cursos de capacitación continua cursos de educación continua que nos permitan o que permitan recordar o actualizar en los conocimientos de la administración del estado en los conocimientos de lo que es el estado y cómo debe administrarse el estado por cierto doctor Aro es importante decirlo los títulos no hacen a la persona sino la formación personal el know-how el conocimiento que uno adquiere las herramientas y los títulos no es que no sirven sirven y de muchísimo pero quizás no es la presentación tuvimos aquí un phd que manejó el país a la patada durante y con corrupción durante diez años tuvimos incluso y no estoy seguro pero si dictó dictó al menos charlas conferencias no sé si llegó a ser profesor en esa época aciaga de del correísmo el señor carlos polis fagioni que también exhibió títulos exhibió títulos y yo no sé si llegó a ser docente en esa época del IAEN y y y si fue cursante pero quiero decir que también eso es reflejo de nuestra sociedad en efecto el el control de la designación del contralor del estado ese ese contralor de ciento diez sobre cien hoy sabemos que es un delincuente que está a órdenes de la justicia norteamericana sin embargo eso nos hace pensar que la designación de las autoridades de control deben estar sobre todo valoradas por sus principios y también por su norma de conducta y procedimiento no hacia el mejor postor y hacia el mejor o el peor calificado por siendo el mejor el mejor postor económicamente hablando hoy el instituto de altos estudios nacionales cuenta también con una escuela de economía esta escuela de economía da cursos de capacitación continua habíamos dicho a funcionarios de la contraloría general del estado en donde se dictan no solamente conocimientos sino también se dan charlas sobre valores que deben normar la vida de la sociedad no solamente en ecuador sino en el mundo de valores que permitan luchar con uno contra una de las amenazas más grandes que tenemos que es la corrupción y la corrupción solamente se lucha con valores no con control sino con valores que se inculquen en la educación y en la formación de todos y cada uno de los ecuatorianos especialmente en nuestros niños y jóvenes el instituto de altos estudios nacionales ha tenido también desde luego estos elementos como el que usted menciona pero se están dando a través inclusive de colaboración de organizaciones internacionales conferencias y charlas en cada uno de sus programas académicos sobre lucha contra la corrupción la corrupción es uno de los más grandes males que tiene el país y debemos enfrentar todos los ecuatorianos con todas las armas una de las principales es la educación y en eso aporta el instituto de altos estudios nacionales cómo acceder muchos se pudieran preguntar cómo acceder a la universidad de posgrado hoy y en instituto de altos estudios nacionales con todas las dinámicas tan cambiantes porque eso hay que reconocer hay que ponerse en la actualidad y mañana seguramente cambian los pensum cambia las necesidades cómo acceder y qué se está ofertando hoy 50 años después doctorar el instituto de altos estudios nacionales presenta como le decía tiene 32 programas académicos y de eso se ofrecen en dos convocatorias al año la primera convocatoria se hace en mayo está iniciando y la segunda convocatoria se hace en octubre para cada una de las convocatorias nosotros hemos desarrollado como consecuencia de la pandemia un campus virtual es decir quienes están interesados en postular sean funcionarios públicos funcionarios del estado o personas que tienen relación con su actividad privada pueden optar con un clic el ingreso a nuestra página web en todas las todas las redes sociales y a partir de allí en la página principal del instituto de altos estudios nacionales postular llenando un formulario muy simple es decir con un clic se puede ingresar una vez que están en la página web llenan los datos como de filiación como cualquier solicitud y postulan para una de las maestrías en ciencias del estado que hoy está ofertando el instituto de altos estudios nacionales en sus seis escuelas entonces el trámite es absolutamente fácil el costo de las maestrías está es altamente competitivo es decir la maestría está alrededor de los cuatro mil dólares el instituto de altos estudios nacionales ofrece descuentos por condiciones socioeconómicas ofrece descuentos y el pago es efectivo y además ofrece descuentos y posibilidades de financiamiento no solamente con medios con cooperativas o instituciones financieras sino que ofrece también posibilidades de pago a través de tarjetas de crédito entonces las posibilidades de acceso al instituto de altos estudios nacionales realmente son muy fáciles y todo todo el proceso puede ser digital desde el el su ingreso para el registro hasta la titulación es un proceso digital que se está llevando a cabo hoy a través de las redes entonces la invitación obviamente a los estudiantes a quienes buscan postular por un título de cuarto nivel en materia relacionadas con el estado ecuatoriano para que acudan a nuestra convocatoria la convocatoria de octubre que iniciará y se abrirá en los próximos días estamos dispuestos a recibir es una de las tres universidades de posgraduación del estado del ecuador la flaxo la universidad andina y el IAEN son las tres universidades de posgrado del estado y el instituto de altos estudios nacionales específicamente en materias y en ciencias relacionadas al conocimiento del estado bien mi reconocimiento a lo que hace hoy 50 años después la universidad de posgrado el IAEN en donde cuenta con una plana de respetables y conocedores de cada una de sus materias maestros que integran la plana de esta universidad de posgrado al rector de la universidad de posgrado IAEN el coronel del servicio pasivo doctor patricio ayerbe muchas gracias por atender a la revista de opinión democracia y hemos hablado también de temas de país en la formación tan fundamental para administrar el ecuador muchas gracias a usted y felicitación a usted también miguel porque es parte de la historia del instituto de altos estudios nacionales muchas gracias el doctor patricio aro rector del IAEN aquí en la revista de opinión democracia